Recordemos que la ley 2086 del 2021 lo que logró fue autorizar el reconocimiento de los honorarios a los ediles, pues por ende hemos venido trabajando de la mano con ellos y desde el gobierno distrital se presenta este proyecto de acuerdo que es el 011 para la creación de ese rubro, lo que le va a permitir a los ediles poder tener sus honorarios. Además, recordemos que por nuestra condición de municipio, ya hoy distrito, ellos también tienen derecho a su seguridad social, a una póliza de vida y obviamente en su momento tendrán que presentar un nuevo proyecto de acuerdo donde se reglamente esa ley 2086, es decir, van a tener un reglamento interno, así como lo tenemos nosotros los concejales, ellos también deberán cumplirlo y tendrán un número de sesiones a las cuales pueden tener de manera ordinaria y de extraordinaria. En las ordinarias serían 80 y en las extraordinarias serían 20. Entonces hoy los ediles empiezan a dignificarse, empiezan a entender que sí son esa primera línea de la democracia que tanto necesita nuestro territorio.